Amigos, buenas noches. Les voy a contar un aterrador relato ocurrido en Zompango, Estado de México, cerca del pueblo de las brujas. Estos relatos son mis favoritos, más que nada porque pasaron en el Estado de México donde hay múltiples eventos reales, los cuales no todos salen a la luz pública. Mucha gente me los cuenta y de hecho parecen imposibles, difíciles de creer, pero son eventos reales. Esta noche les voy a contar un aterrador relato de Nahuales ocurrido entre Tecama, Estado de México y Zompango, que lleva por título El ahijado Nahual, relato de rancho 100% real. Comenzamos. Señor Chomo San Juan, buenas noches. Soy de un barrio de Zompango en el Estado de México. De hecho estoy muy cerquita de Tecama y esto que le quiero contar sucedió hace ya 45 años, cuando todavía no había luz suficiente aquí en el pueblo. Y eso sí, el rumor de que había Nahuales era enorme. Pero bueno, me cuenta mi difunta abuela que un matrimonio del Estado de Hidalgo se vino a vivir aquí cerca de un pueblo llamado San Sebastián. Esa familia era muy pobre y con trabajo se hablaba un poco el español. Su lengua nativa y materna era el otomí. Bueno, mi abuela los conoció y se compadeció de ellos. Por eso siempre trató de ayudarlos, ya sea con ropa, alimentos o lo que fuera. Pero un día la mujer le dio la noticia a su marido, que pronto serían padres. ¿Y ellos en señal de agradecimiento con mi abuela? Le pidieron de que fuera la madrina de este niño, así como lo escuchan. De hecho, son cosas aterradoras, porque esto se salió de la realidad. La abuela Gustaza aceptó, incluso hasta les prestó un terreno para que vivieran allí, en lo que nosotros nos íbamos a la Ciudad de México para vivir un rato. Pero bueno, cuenta la historia que gracias a Dios, la mujer indígena tuvo a su hijo, y como en ese tiempo la abuela no podía venir, le mandó dinero y todo para el bautizo. Al año regresamos a Zumpango, y mi abuelita ansiaba conocer a su ahijado. Señor Chumo San Juan, recuerdo que serían como a las nueve de la noche. Cuando llegamos, mi abuelita corrió para la casa de sus compadres, pues moría de ganas de conocer a su ahijado y de saludar a los señores. Pero cuando la señora vio llegar a la abuela, se puso morada de la impresión y casi se desmaya. Después de que la saludó, mi abuelita se metió para ver al bebé, pero no lo encontró en su cuna. Dicen que allí solamente estaba un tejón, que es un animal de campo, y que este al verla se metió entre las cobijas. Sorprendida, mi abuela salió para ver a sus compadres y preguntar una vez más por el ahijado, pero estos ya no estaban. Caminamos como tres calles, y a ellos los vimos discutiendo cerca de unos árboles. La abuela nuevamente saludó al compadre, y cuando le preguntó a la comadre por el ahijado, esta respondió la cosa más increíble y aterradora de mi vida. Resulta que la señora indígena le dijo que su hijo y el ahijado estaba allí dormidito en la cuna. Para eso mi abuela exclamó que no, que solamente allí había un tejón, a lo que la comadre le dijo. Mire comadre, no sé cómo explicarle esto, o cómo decirle. Si quiere corrernos, hágalo. Es más, quítenos la casa, haga lo que quiera. Pero ese animal que usted vio allí en la cuna, ese es su ahijado, así como lo escucha. Madre mía, la abuela ya no pidió explicación, señor Chumo San Juan, y corrió a donde estábamos nosotras, y de allí nos fuimos a paso veloz, y ya no dijo nada en todo el camino. Estando ya en la casa, nos contó a detalle esto que le digo, y le estoy narrando, y al día de hoy, no acabamos de creer que efectivamente mi abuelita tenía un ahijado, uno que se convertía en Nahual. Y al amanecer fuimos de nuevo a la casa, y ya no estaban. De hecho, esa misma noche, tomaron sus cosas y se regresaron para su rancho, y de ellos ya jamás supimos nada. Relato escrito, adaptado y contado en vivo por Chumo San Juan, de los eventos reales de la señora, Diana Echeverría. Pues, ¿qué les cuento amigos? Si pusiéramos en tela de juicio a todos los estados del país mexicano, y si ustedes me preguntaran en qué lugar existen más Nahuales, pues no sabría qué contestarles, porque a diario me mandan muchos relatos basados en eventos reales, en los cuales me dicen que Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Tabasco, Puebla, tienen sus Nahuales, pero cada lugar lo tiene de diferente manera. Como ya les conté hace tiempo, en el sur del país mexicano, los Nahuales se convierten en lobos, en licántropos. En Puebla y en Hidalgo se convierten en guajolotes, incluso en serpientes o víboras, pero también se convierten en tejones, armadillos. Se convierten en animales pequeños, y estos son más peligrosos, porque caben en cualquier parte de la casa. Yo soy del estado de Hidalgo, de una zona nativa, llamada San Bartolo Tutotepet. De allá arriba nosotros tenemos que caminar a mi pueblo o a donde nací. Si hay carro, pues son como dos horas, caminando son como ocho horas. En el pueblo donde yo nací no existe luz, no existe nada, incluso no hay ni servicios básicos. Al día de hoy hay Nahuales, hay brujas, y cuentan mis tíos y contaban mis abuelos que a las casas llegaban unos perros y se robaban a los bebés de las cunas, y estos ya jamás aparecían. El estado de Hidalgo es muy famoso por sus brujas, aquellas que se convierten en guajolote, las cuales se quitan una pata y salen corriendo cuando son descubiertas atemorizando a la gente. Hay un lugar muy famoso en el estado de Hidalgo que se llama Tenango de Doria. Ese lugar tiene unas impresionantes apariciones de Nahuales, al igual que de brujas. Y también hay muchas cuevas donde dicen que hay demonios, los cuales te invitas a que entres, pero ya no sales. De hecho hay historias donde dicen que el innombrable o el demonio te deja sacar dinero, oro, joyas, todo lo que quepa en tus manos, pero si usas una bolsa o un costal, te quedas encerrado para el resto de tu vida. Regresando a lo del Nahual. Muchos dicen que las brujas son brujas de los Nahuales Nahuales, y yo les digo que no. Una bestia, un ser que se convierte en un animal, de humano a estado de animal, es un Nahual. Por eso son brujas Nahuales o brujos Nahuales. Con el simple hecho de mutar su cuerpo, modificarlo, transformarlo, ya son un Nahual. Hay diferentes Nahuales. Hay Nahuales que dejan su cuerpo para convertirse en un animal. Hay Nahuales que se quitan el pellejo y poseen el cuerpo de un animal. Lo más común en Nahuales es convertirse en lobo, en perro, en gato, en puma. Incluso me gustan los Nahuales del sur del país, de Chiapas y de Tabasco, incluso hasta de Quintana Roo, porque ahí los Nahuales se convierten en jaguares, que son los seres más místicos y fueron los primeros Nahuales de la época prehispánica. Los aztecas teníamos el guerrero águila, el guerrero jaguar, al guerrero celote. Incluso los Nahuales del Estado de México se convierten en águilas, se convierten en lobos, cuando esta fauna no es nativa o endémica de esta zona. Ya para terminar les quiero decir por último, que si ustedes quieren hacerme una pregunta o tienen dudas acerca del Nahualismo, de la brujería, de cualquier tema paranormal, pueden hacer sus preguntas con toda confianza. Yo, su amigo Chomo San Juan, a la brevedad se las contestaré. Les dejo mi número, que es el 55 38 13 6909. Puedo contestar sus preguntas por whatsapp y agradecería de todo corazón que me manden sus eventos reales, que me escriban las cartas, las cuales cada noche les damos lectura en este aterrador canal, basados en eventos reales. Hasta aquí esta noche, que mi Dios me los bendiga, que me los cuide mucho y nos vemos mañana. Gracias.